Yo soy Graciela Pauluzzi de la localidad de Unión, del sur de la provincia. Soy tesorera del Centro de Jubilados y Pensionados de Unión. Hemos venido invitados a través de Marta, por parte del señor gobernador, a esta hermosa fiesta que nos han invitado para festejar toda la semana de los jubilados. Entonces hemos llegado esta mañana muy tempranito y hemos pasado todo el día muy lindo. Nos han atendido de 10. Estamos muy agradecidos por la visita y a la tarde, como broche de oro, la visita al carrillo. Estamos admirados. Mi nombre es Correa Juan Antonio, pertenecemos al departamento Dupuy-Unión, el centro jubilado de Unión. Así que allá no teníamos médicos y cabeceras y acá he sido atendido en el consultorio número 50 por el doctor Salazar, neurólogo. Estuve en el consultorio 50. La atención me llevaron los jóvenes hasta el consultorio y me fueron a buscar con mi esposa. Así que la atención muy buena. ¿Sabe qué? Quisiera verlo a San Luis. Todos que fuéramos puntanos, puntanos. Todos hermanos, hermanados en un solo. No me gustan las divisiones, no me gustan las críticas. Mal infundadas. Muchas veces las críticas nos ayudan para corregir algo, pero cuando son mal intencionadas ahí no comparto. Mi nombre es Hugo Ángel Anibaldi, yo vengo representando al centro jubilado de Merlo, que nos invitaron para este evento que se va a hacer ahora este fin de semana. Y bueno, dentro de eso nos trajeron a Ramón Carrillo, que yo personalmente no lo conocía ni por fuera ni por dentro. Y hoy estuvimos viendo las imágenes de todo lo que es el hospital y me voy muy contento, porque yo tengo la hora social de PAMI y estuve preguntando y asesorando o no, que el Ramón Carrillo también nos va a atender a nosotros. Y bueno, me voy contento en ese sentido, porque vemos que estamos mejorando para lo que es la salud de los afiliados de PAMI. Sí, hemos salido de Merlo a las 7 y media de la mañana y hemos hecho un lindo recorrido, un lindo paseo. Nos han recibido con un desayuno muy lindo. Después nos llevaron a Estancia Grande y ahí estuvimos también, nos hermosamos y estuvimos divirtiendo en un rato. Y bueno, ahora completamos con esto que es maravilloso. Bueno, que sea bien para todos, ¿no? Para todos los puntanos y para todos los afiliados de PAMI, que era lo que necesitaba. Carmen Portuiz, de Merlo San Luis, del Centro Jubilado de Merlo. La verdad, muy asombroso. Escuchaba muchos rumores que capaz eran mucho como falso, que no tenían esto, que no tenían aquello, que era toda una estructura vacía. Ahora me doy cuenta que no. Así que puedo decir tranquilamente que el hospital está funcionando. Bueno, para que crean que lo que la gente dice que está funcionando, porque está funcionando. Para mí es muy importante. Ojalá que nunca necesite. Pero otra persona que realmente hay muchas personas que lo necesitan.